Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Buenas tardes, bienvenidos a Estación Central. Los saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Soy Begoña Lomelí, en este viernes 27 de febrero, y los otros 26 días restantes de febrero también, así me llamo. Pareció que nomás hoy va. Bueno, pues bienvenidos, les damos la bienvenida, y los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora, porque el tema de la semana ha sido el INE en la elección del 2015. Hoy toca el turno para que conozcamos la opinión de los periodistas, y lo invitamos a que usted se quede con nosotros, y nos haga llegar sus comentarios, su punto de vista. ¿Podemos los ciudadanos confiar en que el INE llevará a cabo una elección democrática en este 2015? Esperamos su comunicación. 3030-5307 es nuestra línea de contacto. Lo esperamos, y les recuerdo que también nos puede mandar sus mensajes a través del Twitter. Ahí nos encuentra en arroba C7 guión bajo Est Central. Bienvenidos, y saludo con mucho gusto, esta tarde en esta mesa nos acompañan Anali Nuño, ella es periodista de Radiorama. Anali, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Analia? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti. También saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida de regreso a Víctor Ronald Chávez Ogazón, reportero del Occidental y Señal Informativa, que ha estado fuera de la ciudad. Gracias. Buenas tardes, nada contrario, gracias por la invitación. A ti, gracias por acompañarnos. También saludamos con mucho gusto, ya lo conoce también usted, a Jorge Zul de la Cueva, columnista de Más por Más y también conductor de CUP de TAC. Buenas tardes, bienvenido. Contento como siempre de estar aquí. Gracias. Gracias también, saludamos de regreso también en esta mesa, Jorge Covarrubias, reportero de Proceso. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te fue? Gracias, Begoña. Bienvenido. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues, el INE, la elección del dos mil quince, vamos empezando por definir al INE actualmente, en este dos mil quince, una palabra para definirlo. Anali, ¿qué palabra definiría para ti al INE en este dos mil quince? Yo tengo más bien dos. Una palabra, yo creo que sería un títere, y la otra es viernes y se presta, yo creo que se parece más a esa canción de José José de Payaso. Creo que... Amanecimos bravos hoy. No es lo que quiere, pero... Como José José. Sí, sí, sí. Payaso. Ok, muchas gracias, Anali. Víctor Manuel Chavez Ogazón. Bueno, yo me voy con la palabra de reivindicación, porque creo que tiene una difícil tarea, no solo por lo que perdió, sino por lo que ha perdido en los últimos meses, en las últimas semanas. Si ya difícil era, o se le cambió el nombre para que empezara de cero, creo que fue peor la situación, atraviesa momentos muy difíciles a nivel nacional, de credibilidad, y pues, necesitar reivindicarse con los ciudadanos, porque si no, esto puede ser peor. Qué tarea. Gracias, Víctor. Sul, ¿cómo defines tú al INE este dos mil quince? Pues iba a decir Frankenstein, pero ahora, por llevarle la contra a Víctor, porque hace mucho que no lo veo, voy a decir retroceso. Ok, bueno, ahorita nos platicas por qué retroceso. Jorge Coberrubias, ¿cómo defines al INE en este dos mil quince? Yo creo que se puede definir con la palabra crisis, que queda bien expuesta con todo lo que ha dicho Víctor, esa crisis de credibilidad que está atravesando en este momento, y crisis entre sus propios integrantes. Al interior. Al interior. Annali Nuño nos dice, títere, y como la canción de José José, payaso, ¿por qué? Sí, yo creo que títere definitivamente, digo, la ciudadanía creo que lo puede ligar más a este tema, porque el cambiarle el nombre no soluciona nada. Sigue siendo lo mismo, sigue siendo un títere del poder, que lo siguen manejando los mismos. O sea, hemos visto las resoluciones, hemos visto las suspensiones que ha manejado, y siempre se ha inclinado mucho al partido del poder y que quién es, quién le está dando los recursos, ¿no? Finalmente. Creo que ha dejado mucho que desear. Coincido totalmente con Jorge, está en una crisis terrible al interior. Hemos visto toda esta semana lo que ha pasado. Hoy mismo renuncia el jefe de la unidad de fiscalización, que fue además el encargado del tema Monets. Ahí están como los claros ejemplos de la crisis y de que solo es eso, una comparsa del poder. Creo que no sirve a la ciudadanía y no sirve como fiscalizador de las elecciones. Zul, ¿por qué definís? ¿Por qué definís? De verdad que lo he definido de esta manera porque me parece sumamente arrogante. Retroceso. Retroceso lo defines tú. Porque es un intento de regreso a centralizar el control de lo electoral. Y es un intento mal hecho, por eso también un francés. Es decir, sí pero no. Hay INE, pero sigue habiendo institutos electorales estatales. Lo que permite que los gobernadores tengan cierto control. Mientras hay un control mayor de la federación. Si te fijas lo que estoy diciendo es que el control está, como bien dijo Nalí, en manos de los partidos políticos. Y sobre todo de aquellos que ostentan más poder. Finalmente los consejeros, y no es ningún secreto, son fichas y cuadros. Que se negocian. Y eso es lamentable. Y si habláramos de que si sirve para algo, pues hay que ver cómo no han podido detener al partido verde. Para que baste y sobre demostrar el nulo poder que tiene. Ok, de regreso al corte nos adentraremos al Consejo General del INE. Donde Zul ya empezó a hablar un poquito. De peces. Los consejeros. Pues es el organismo más importante, ¿no? Al interior del INE. Vamos a hablar. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido el papel del Consejo General del INE en lo que va del proceso electoral? Vamos a nuestro primer corte. Estamos en Estación Central hablando del INE en la elección del 2015. Esperamos su comunicación. 3030-5307. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Cinco de la tarde con diecisiete minutos en Estación Central. Queremos recordarle y dar este anuncio porque el electrocopio Jalisco está aquí en febrero. Pues es un electrocopio intermunicipal. Sesenta municipios se suman a este ejercicio donde si usted tiene aparatos electrónicos que ya no sirvan, que ya no tengan reparación, que estén obsoletos y los tiene en su casa, llévelos al electrocopio Jalisco y asegúrese que tendrán un destino seguro, que no irán a un relleno sanitario, que no se quemarán las partes para poder extraer los metales que pueda contener, el oro, el cobre, la plata. Entonces, si usted tiene electrodomésticos pequeños como licuadoras, batidoras, horno de microondas, teléfonos, teléfonos celulares, cargadores, cables, máquinas de escribir, máquinas registradoras que ya no sirvan y que las tenga ya arrumbadas en su casa, que las tenga arrumbadas en su negocio, ya no las tenga ahí, no las venda, no las saque a la calle, no se las va a llevar tan... Bueno, el carretón de la basura, evite que se lo lleve y que caiga en un relleno sanitario y con esto, pues también la mezcla y la filtración hacia los mantos freáticos y hacia los ríos. Entonces, C7 Jalisco es el electrocopio, hoy ya tuvimos respuesta de ustedes, ya vinieron a traer, vimos computadoras, vimos impresoras, vimos faxes, teléfonos y le agradecemos muchísimo que usted se sume. Si usted todavía no ha tenido chance de venir, le recordamos que mañana también estará instalado este módulo del electrocopio en la explanada del Edificio México. Estamos en Francisco Rojas González, número 155, esquina con Avenida México. Solamente hay una restricción, no se reciben televisores, desafortunadamente, no se reciben pilas, no se reciben tampoco monitores sin el CPU, ni tampoco electrodomésticos grandes. Es decir, no se recibirá un refrigerador, por ejemplo, o una lavavajillas o una lavadora, todo ese tipo de cosas no se reciben, pero todo lo demás que puede ser casero y de oficinas, que no sirvan, que estén obsoletos, que le estén estorbando, tráigalos al electrocopio. Estaremos hasta mañana de 10 a 5 de la tarde. ¿Sí puedo traer mi celular al cambio? Porque el mío ya está así como... Igual hay cosas que, si un celular está mejor que el que tú tienes, o por lo menos con pila o un cargador, puedes checar y hacer un intercambio. Sí, claro. Es que, ¿sabes qué? De lo que se trata es de extender, o sea, que la vida útil de un aparato se saque jugo hasta el máximo, ¿no? Y bueno, antes del electrocopio, si su aparato electrónico no sirve, que la primera opción no sea comprar otro, sino repararlo. Ya si le sale más caro, bueno, pues ahí haga una balanza, pero pues una opción es el electrocopio. Bien, regresamos a Estación Central. Gracias por dejarme hacer este anuncio. Regresamos esto de... con el tema que tenemos, el INE en la elección del 2015, y adentrándonos al órgano más importante dentro del INE, que es el Consejo General. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido el papel de este Consejo General en el INE en lo que va del proceso electoral? Los consejeros, la designación, presidente-consejero, ¿cómo califican...? Quiero esperar a ver cómo Víctor le va a hacer... Víctor Manuel. Bueno, yo quisiera hacer primero la reflexión de que, y es lamentable que hasta ahora o a estas fechas estemos virtiendo esos comentarios respecto al Instituto Nacional Electoral. Lamentable porque hace más de un año nos planteaban otra situación, otro escenario, un consejo que pretendía dejar o jugar con reglas más claras, dar oportunidad a la participación ciudadana, a todos los partidos por igual. Bueno, ahorita vemos que el Consejo no está sesionando completo, hay partidos que lo tienen vetado, no van a las sesiones, una guerra intestina impresionante, donde hay confrontaciones, no se ponen de acuerdo en muchos temas. Y creo que va perdiendo, va perdiendo la parte de que ni siquiera han empezado el proceso electoral, o bueno, en la etapa donde estemos frente a las campañas, la parte más fuerte. Y ya demuestra debilidades y cuestionamientos. Entonces, creo que esto trae como consecuencia que llegue no solo muy debilitado, sino con esa, una pérdida de credibilidad más peor que la que tenía cuando dejó de ser... IFE. Sí, Instituto Federal Electoral. Entonces, basado en eso y con lo poco que se ve de oportunidad de que puedan aportar los consejeros que todavía siguen en ese enfrentamiento interno, pues sí, es una institución que creo que, y es lo que quizás tendrían que poner el dedo en la llaga en este momento, de que está deteriorado, pero cómo va a estar cuando sean las campañas, cuando venga la etapa fuerte, con qué credibilidad va a atender algunos temas, se habla de que ya incluso hay presiones y linchamientos para algunos medios, persecución, constantes denuncias y quejas que proceden cuando no deberían de proceder, en fin, eso por un lado. Y solo estamos hablando de la precampañas. Por otro lado, partidos que son ninguneados, los llamados partidos chiquitos, y ya no digamos de los ciudadanos, o sea, de los independientes, candidatos independientes, ¿no?, que no pintan dentro del mismo consejo. Entonces, basado en eso, yo digo que lo que más nos debe preocupar es lo que viene hacia este organismo. O sea, creo que esa es la parte que yo resaltaría, porque ahorita se pueden pelear lo que quieran, pero no se ve ni siquiera el ánimo de solucionar o cambiar esa imagen. Bueno, los institutos electorales, perdón, mexicanos, nunca han tenido necesidad de credibilidad, ¿no?, desde el porfiriato han funcionado más o menos para aparentar cierto nivel de democracia. Claro que el margen del fraude electoral en este país, pues no es total, ¿no? Es decir, sí necesitan su voto duro, vamos a hablar directamente del PRI para descalzonarnos aquí ya a gusto, y sí pueden hacer un margen de trampa bastante aceptable con la compra del voto y con el acarreo, que no estoy diciendo que los demás partidos estén exentos de su intento y de su voto duro y de su clientela electoral otra vez. Lo que pasa es que las clienteras de los otros partidos son menores, ¿no?, y eso hace que el PRI tenga tanta rentabilidad electoral. Pero el hecho de que en un país como este, donde sucede esto, y el PRI gobierno se ha comportado con sus ya mecanceses y demás, que esté adelante en las encuestas, pues nos habla de que nuestro sistema electoral es bastante fallido, lo voy a decir así. ¿Por qué? Sí, bueno, yo coincido con Víctor en el sentido de que se disolvió la anterior figura que era el Instituto Federal Electoral para generar una nueva organización y comenzar desde cero, y pues no ha pasado más de... No tiene un año, en abril, con que un año... Más de un año, exactamente, que inició funciones, y su credibilidad está por los suelos. Y sí es preocupante lo que va a suceder en el periodo electoral, si va a tener las posibilidades de responder a ese reto, ¿no? Es un instituto que no ha terminado de resolver, por principio de cuentas, sus problemas entre los integrantes, ¿no? La figura de Marco Baños ha sido preponderante. Es una persona, creo que de las más protagonistas del Instituto Nacional Electoral, que no ha abonado a la credibilidad de este organismo. ¿El que funciona tiene la ley? Consejero. ¿Es consejero? Sí. Yo creo que está totalmente debilitado y no sé si llegue realmente a las elecciones o cómo llegue, ¿no? Va a llegar arrastrándose con todo lo que está pasando, y como ya lo mencionaba Jorge, ¿no? Baños parece que ahí es el presidente y el que ordena y el que decide, y el que... O sea, el día de hoy incluso se especulaba su salida y hace la declaración de que no va a salir y que tiene credibilidad del instituto. Entonces, ¿dónde ve esa credibilidad, no? En su casa. Cuando además hay bastantes temas que dejan mucho o evidencian mucho esa falta de autoridad por parte del INE. Uno está, como ya lo mencionaba Azul, el tema de que no ha podido poner en orden al Partido Verde, ¿no? Con los... con su publicidad en el cine. Que les ordenó quitarla y no lo han hecho. Pero ya le ponen cinco pesos y una paleta. Además, ¿no? Ahora también en la semana un tribunal le ordena al propio INE otra vez que vuelva a poner o modifique las reglas de fiscalización. O sea, cualquier autoridad está por encima del INE, no hacen nada y nadie les cree. Y los conflictos internos salen más a la luz que realmente alguna acción positiva que estén haciendo en cuanto a las campañas o pre-campañas. Sí. Y abonando un poco a la opinión de Víctor, ¿qué va a pasar en lugares como Guerrero de Michoacán? Cuando se necesita una maquinaria, un instituto electoral muy fuerte para poder dar legitimidad al desastre que se viene o que parece que se viene, ¿no? Y que creo que incluso algunas decisiones prenden más esos focos rojos, ¿no? Como el hecho de decir, en vez de decir vamos a evaluar la situación en Guerrero, ah, no, va a haber elecciones y va a haber elecciones. Y aunque vote uno y se calla. Sí, pero yo creo que ya al contrario, ya hemos visto declaraciones fuertes de que no se va a permitir que haya elecciones, ya han saqueado sedes del INE, entonces creo que no se puede tratar a la ligera o por cuestiones de tipo político, tiene que omedecer otro trato el estado de Guerrero, el estado de Michoacán, hay algunos temas donde sí creo que se ha actuado a la ligera. Otro punto que hay que destacar es que yo no veo alguna campaña donde se promueva el voto, o sea, creo que al contrario, para decir que está letargado, que está en una etapa donde, pues, ya lo han mencionado a mis compañeros, le roba toda su propia atención, sus problemas internos, y, bueno, cuando todos vemos que hay quienes le están aportando dentro del proceso, a que no vaya la gente a votar. Hay una campaña de abstención del voto. Creo que debe ser su primera... De romper el voto, romper la boleta. Hay varias campañas, está romper el voto, está abstenerse, y está incluso el boicot y el sabotaje directo en lugares como Guerrero. Exacto. Entonces creo que ahí como que se desfasa, se pierde, no tiene objetivos, no tiene metas, y vemos, insisto, la parte política también. A final de cuentas, ¿qué nos queda? La sensación de que otra vez fue un reparto político, donde hay intereses de los, ya lo decía Azul, no es nada nuevo, de los grandes partidos que llevan la mayor parte de los votos y que tienen los mayores recursos, y eso se refleja con los partidos chiquitos. Vemos decisiones absurdas, casos donde no pueden resolverlos, y que uno se llega a preguntar, y eso es mucho más delicado, entonces, ¿para qué está? ¿Para qué llegó? ¿Para qué cambió sus siglas? ¿Por qué se transformó? Para crear más burocracia. ¿Cuánto nos costó cambiar una letra y perder en credibilidad? De regreso del corte, vamos encontrando esa respuesta. ¿Cuánto nos costó cambiar una letra y perder credibilidad? Dice Azul. Y bueno, vamos a nuestro siguiente corte. Estamos hablando del INE en la elección del 2015. ¿Los intereses de los partidos políticos al interior del INE están o pueden poner en riesgo un proceso electoral democrático? 3030-5307, nuestra línea de contacto. Lo esperamos. Están con nosotros los periodistas. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estamos de Estación Central hablando del INE en la elección del 2015. Esta tarde están con nosotros Annali Nuño, está también con nosotros Víctor Manuel Chávez Ogazón, Jorge Azul de la Cueva y Jorge Covarrubias. Todos reporteros, periodistas, y esperamos su comunicación. 3030-5307 y en Twitter nos encuentra como arroba C7 y en bajo Est Central. Como Rubén Ramírez de Camino Real en Zapopan nos dice, no hay credibilidad en el INE, es puro circo mediático y el voto no tiene validez. Nos dice Rubén Ramírez, no tiene validez el voto. Está muy devaluado todo incluido el voto. Devaluado. Sí, es decir, no es una crisis de credibilidad del INE, es una crisis de credibilidad estructural de todos los niveles y secretarías de gobierno. Que aquí vengan a decirnos que los poderes están muy sólidos, pues yo no lo veo por ningún lado. Fíjate que yo estoy de acuerdo en lo que dice el televidente por ese detalle. ¿Cómo queremos que la ciudadanía crea en que su voto cuenta cuando quienes los van a contar, pues traen este tipo de cochinero, no? O sea, es difícil que obtengas, eso es lo más grave de la credibilidad. O sea, la situación de lo que transmites, si tú vas a ser el que vas a contar al que va a marcar las reglas y te estás peleando y haciendo pedazos por dentro, pues creo que es un mal mensaje para la ciudadanía, un mal mensaje para el votante. Y como dice Zul, y si esto es intencional es peor. Si alguien está detrás de esto y le conviene que la gente no vaya a votar, pues son algunos partidos políticos que son los que están metiendo la mano. Y que lo único que están provocando es, por tal de ganar en este momento, ahuyentar a la gente sin considerar que esto traiga consecuencias al futuro. Oye, pero hablando de la credibilidad, la parte que es manejada por los ciudadanos, los funcionarios de casilla, quienes están ahí, pues ellos son ciudadanos, que pueden estar capacitados, que son... Pero la gente los ubica como parte del INE. No, y además, voy a hablar del fraude, o del que yo siempre he creído que es un fraude, del 0.56% del señor Felipe Calderón, que yo no creo que haya llegado a la presidencia de manera legítima, y eso nos habla de la gran capacidad, de la gran falta de democracia, más bien. Es decir, los funcionarios de casilla se ven muy limitados, más aquí en el salto, pues pasan echando balazo afuera de la casilla, y tú te vas y no cuidas las boletas. Entonces, sí, y si vemos esa evolución, fíjate, antes se caían los sistemas el día de la votación, después vinieron las prácticas de ahuyentar a la gente al momento en que votaba, y ahora esto es previo a que llegue ni siquiera la temporada electoral, o sea... Pues sí, estamos moviendo a México. Está, sí, ve ese cambio, o sea, creo que es delicado, es delicado. Y hay toda clase de prácticas, ¿eh? Si pones a un borracho o a un provocador afuera de una casilla donde sabes que tu partido está perdiendo, pues ya puedes anular esa casilla. Si eres un partido fuerte con más personas en el instituto a la hora de las decisiones, pues tus querellas van a tener o recibir más y mejor atención que las querellas de los otros. ¿Dónde está la justicia democrática? ¿Dónde está? Yo estoy de acuerdo con lo que se está opinando, ¿no? Quizá no haya manera de mostrarlo así fehacientemente, pero son datos que están ahí siempre, como pulsiones. Y volvemos a lo mismo, ¿no?, que se ha comentado aquí. Lo que dijo en su momento Víctor, que fuimos a corte, es la elección, digamos, menos pesadita, ¿no? Es una elección intermedia. Pues, bueno, ya los queremos ver cuando venga la elección presidencial. Yo creo que no es una... Les va a ir como en feria. No llegan. Yo creo que no es una elección tan poco pesadita. Es decir, sí se están moviendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué va a hacer de Morena? Esa es una cosa importante, ¿no? Si va a lograr las posiciones mínimas que le permitan seguir jugando, que tiene que ir sola. ¿Qué va a hacer de los micropartidos nuevos que aparecieron? Que ojalá nada. O sea, en sentido estricto parecería que no es una elección pesadita, porque no es para presidente de la República, no tantos gobernadores se votan, pero las condiciones actuales, pues, la hacen ser una elección cargadita, ¿no? Sí, el reflejo. Lo que puede ser el reflejo dentro de tres años, o de lo que viene hacia tres años, hacia dentro de la presidencia. Y finalmente, ¿se juega el control del Congreso Federal? Exacto, por eso es importante. O sea, si se llevan en el viejo y conocido carro completo, pues, va a haber serios problemas de gobernabilidad en el país, todavía mayores, yo creo, porque lo que se viene es, pues, una dictadura, pues, como la tuvimos antes, o una dictadura blanda. Ana Linoño. Yo, regresando al comentario de Rubén. Ajá, Rubén Ramírez. Recuerdo cuando pasaron las elecciones pasadas, aquí, a tres cuadras, hay una oficina del IFE, antes IFE, ahora INE. Sí. Recuerdo a las doce de la noche, una de la mañana, seguíamos reporteando, y ya estaban las filas enormes con los funcionarios de casilla, y la gente, y los observadores, entregando todavía los votos, ¿no? Las casillas. Estaban muy enojados, precisamente por eso, porque decían, a ver, ya dieron resultados, ya dijeron que ganaron, ya que ganó el PRI, y estos votos, entonces, ¿qué? ¿Los quemamos o qué? Dicen, entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde queda nuestra chamba? ¿Seguimos aquí? Y ya dieron los resultados. Pero los votos de la elección de Calderón se quemaron, ¿no? Nunca se permitió que se contaran. ¿Fueron esos los que se quemaron? No, pero... Sí, hubo un proceso muy largo. Ajá, pero después de cierto tiempo, ¿no? Sí se supone que sí se tiene que... Nunca se permitió el famoso voto por voto, Casillas por Casillas, cuando había claros motivos para dudar, ¿no? Entonces, pues, la historia nos demuestra que... Que las instituciones sectoriales en este país son bastante tramposas, ¿no? Y que la gente tiene razones por las cuales pensar que su voto no vale nada. Hay un antecedente a propósito de esa elección con Felipe Calderón, un antecedente muy importante con la revista Proceso, que quiere acceder al total de votos, los que fueron tachados y los que no. Los nulos. Los nulos, para saber si fue realmente legítima el triunfo de Felipe Calderón. Y hubo todo un proceso jurídico que finalmente le impide a la revista conocer de primera mano todas esas boletas. Hubo una controversia que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que finalmente se resuelve a favor del gobierno federal. Y esas boletas son... Es en ese momento cuando son quemadas. Son... Desaparecieron. Desaparecieron, así es. Entonces, aquí nunca vamos a ver qué pasó. Entonces, no sabemos, no vamos a saber. Ni en ninguna, ¿no? Sí, no hay sentido. Ni en ninguna, ¿no? Nos dice Daniel Martínez de San Sebastián el Grande, le gusta mucho el programa porque es una forma en la cual se puede regular todo lo que pasa en las elecciones. Pues aquí lo platicamos, lo... Se discute, se dan... No digamos tanto. Los diferentes puntos de vista. Muchas gracias, Daniel. Y nos dice, piensan que uno cree todo lo que anuncian los partidos políticos, todos los partidos se manejan por el dinero sucio y sus palabras huecas. Muchas gracias, Daniel. Mercedes Semora, manda saludos y felicitaciones al canal, en especial a Jorge Zul de la Cueva. Muchas gracias. Felicidades, Zul. ¿Echos intereses al interior de los partidos? ¿Qué pueden provocar? Fíjate que es una fórmula detonante. Sabemos que los partidos políticos han perdido credibilidad. Ya lo escuchamos, no es un punto de vista aislado. Hay quienes hablan de que incluso las participaciones independientes tienden a eso, a que los partidos políticos lleguen a desaparecer. Y de esa manera ellos tratan a su vez de recobrar cierta credibilidad, ¿no? Es decir, vamos abriendo el espacio a los ciudadanos y que voten, obviamente en condiciones muy inferiores a ellos. Invitativas. Eso es por un lado. Pero si a eso lo combinas que el árbitro del partido está, en este caso el Instituto Nacional Electoral, está en esas condiciones, creo que está en retroceso, un retroceso total, la democracia, un riesgo, pero además un aspecto social, o sea, porque entonces cómo transformar al país, cómo buscar esa transformación si ya la gente no cree o cree cada vez menos en las instituciones, en los organismos o institutos políticos, o sea, ya se va acabando ese modelo. Y si es más bajo el padrón de voto, va a ser mayor la crisis de credibilidad, que ahí tenemos otro problema. ¿Los partidos políticos ya rebasaban al INE? ¿De qué? ¿Está rebasado el INE debido a los... Ah, la línea, bien. ¿Cuál línea? ¿Cuál línea? Todas, ¿eh? Pues siempre se lo comieron, ¿no? Es decir, pero jamás estuvo planteado de otra manera. Desde su concepción, ¿no? Sí, el INE es una institución política gobernada y dominada por las hegemonías políticas de este país. No es una institución ciudadana fiscalizante. Eso sí sería una locura pensarlo. Bueno, yo lo que creo es que, bueno, en estos 12 años que estuvo ausente el PRI, porque tuvimos dos gobiernos panistas, pues regresaron, o sea, regresó el PRI con todo a los pinos, ¿no? Con esa sed de poder y pienso que todo lo que se está haciendo en este momento en cuestión legislativa, pues es todo un aparato, es armar todo un aparato para, como bien decía Suele hace un momento, volver a esa dictadura de los años 70, de los años 40, cuando el PRI tenía el control absoluto y lo estamos viendo en cada una de las áreas de la nación, en cada... ¿Esta de comunicación? Sí, efectivamente. Pienso en la ley de transparencia, ¿no? Que a nivel federal también ya se le quiere dar otra vez palo, ¿no? Para atrás y no publicar las... que los funcionarios no estén obligados a entregar su declaración patrimonial, por ejemplo, ¿no? A raíz de... pensando, pues, en el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Entonces, en resumen, pareciera que todo está configurado para que el PRI recupere el poder de antaño, ¿no? Pero somos una sociedad diferente. A costa de muchas cosas, ¿no? De sangre, de pobreza. Vamos al último corte y de regreso seguimos hablando del INE en la elección del 2015. 3030-5307, en nuestra línea de contacto, regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. De regreso en Estación Central, estamos hablando del INE en la elección del 2015. El INE este abril cumple un año de haber sido creado, de haber salido, pues sí, creado hace un año en abril y esta será su primera elección. Lo hemos estado analizando durante esta hora y durante toda la semana, pues, ¿qué esperamos para este proceso electoral? O lo que llevamos de este proceso electoral. Los partidos políticos han rebasado al INE. ¿Qué sucede al interior del Consejo General del INE? Y, bueno, pues, la pregunta que yo les hacía a la gente que nos está sintonizando, ¿podemos los ciudadanos tener confianza en que el INE desarrolle o garantice un proceso electoral democrático? Con todos estos elementos que hemos ido juntando, bueno, pues, el día que llegue el 7 de junio y lo que sigue después del 7 de junio, que sean las elecciones, podemos confiar en que se garantiza un proceso electoral democrático. Esperamos su comunicación. 30 30 53 07. Jorge Müller de Jardines de la Cruz. El señor que dijo lo del fraude electoral de Felipe, sur de la cueva, recordemos que fue con la bendición de la iglesia, porque la iglesia está a favor de los panistas. Eso es lo que nos dice Jorge Müller. Y el día que se acabe la corrupción es el día en que no permiten a ningún funcionario la reelección. Al contrario, creo que viene. Pues vamos en retroceso, ¿no? Es lo que viene. Exactamente lo que viene. Los que lleguen en 2015 ya se pueden reeleger. O sea, en esta votación, por quien usted vote de diputados, de alcaldes, presidentes municipales, tienen posibilidad en tres años de ser reelector. Sí, en 2018. Fíjese bien, piense bien su voto. Hay que reflexionarlo, ¿no? Yolanda, perdón. De todos modos, o sea, de chapulinato a la reelección, hay una diferencia. Ya, de palabra nada más. Chapulinato. Chapulinato es ese cambio de puesto, que son expertos en todo, a la reelección, pues. Que ya lo decíamos en un programa pasado, ¿no? Ahora van a brincar en el mismo lugar. Sí, son desastrosos. Fíjense bien en quién votan. Fíjense bien, reflexionen su voto. Yolanda Martín, felicidades al canal. Yolanda nos dice, no voy a votar por nadie. Todos prometen y no cumplen nada. Solamente nos roban y dejan al país vacío. El comentario de Yolanda Martín. Bueno. Señora, si en esa copa vote por Kumamoto. Dele su firma a Kumamoto y luego vote por él. Escuchamos comentarios como el de Yolanda. ¿Cuántos de estos? Sí, muchos. Yo creo que hay una decepción total. Y con lo que están viendo, que a la gente ahorita se le escapa lo del INE. Ajá. No han tratado o no han podido entenderlo todavía, lo que sucede al interior. Pero en cuanto esto trascienda en las campañas y empecemos a ver más de lo que ya vieron ahora en enero. Creo que la gente se va a terminar por convencer que, pues, cerró, ¿no? A la hora de plantear este INE que no trajo nada nuevo. Claro. Y centrándonos con esto que comentas y también retomando un comentario de Sol. Centrándonos en lo local, en Jalisco. Toda esta situación actual al interior del Consejo General del INE. ¿De qué manera puede afectar o en qué papel queda el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí en Jalisco? ¿Y cómo pudiera afectar a la elección local? ¿Cómo nos pudiera rebotar o en qué papel queda el EPC? Pues yo nunca entendí por qué no se lo comió el INE, pues, ¿no? Que era parte del planteamiento original. ¿Un sí, pero no? Es un sí, pero no. Que tiene que ver, insisto, con que los gobernadores, o creo, así lo interpreto, con que los gobernadores mantengan cierto nivel de poder en la elección, más allá de lo que sucede en lo federal. Pero, pues, si se van a pelear o cómo va a funcionar este mecanismo, a mí no me acaba de quedar claro. Sí, y creo que entran conflictos de integridad, de grupos, unos contra otros, y, bueno, eso se refleja. De hecho, nosotros experimentamos ahora en estas pre-campañas, varias demandas, como medio de comunicación, las respondimos, las ganamos. El Tribunal Electoral nos dio el triunfo y, sin embargo, con los mismos hechos, nos volvieron a demandar o a requerir, a través del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, la entrega de algunos otros documentos. Creemos que sí, en un momento dado, ha habido persecución hacia el medio, porque si ya habíamos ganado en un proceso, ¿por qué darle la vuelta e irse con el mismo tema por otro? O sea, son derechos hasta constitucionales y de garantías individuales. Y vimos, pero también lo hemos analizado en los procesos que se han seguido, vemos inexperiencia, incluso gente incapaz en el área jurídica, nuestros abogados les han puesto, la verdad, en pocas palabras, una trapeada. Hay quejas que no debían de haber sido admitidas y nosotros ya hemos hecho eso en el sentido de que si eso va a ser la elección, pues cuidado, porque entonces todo se va a judicializar, todo va a terminar en los tribunales. ¡Horror! Sí, es terrible. Una línea de tiempo. Si en las pre-campañas la gente, yo creo que hubo una animadversión a la propaganda y a los bailarines, porque aquí se hace propaganda bailando, ¿no? Aquí así se hace política. Este, ahora, que además se van a acusar de todo y para todo. Se van a demandar hasta por abigueato, pues, ¿no? Por robo de ganado. ¿Qué? Robo de ganado. Y las instituciones electorales van a estar enfrentadas una con la otra. Pues parece nota del deforma. No, y en medio, por ejemplo, factores como la libertad de expresión, que es algo de lo que se puso en juego en estas demandas, que no las hemos hecho todavía públicas, porque estamos agotando las últimas instancias, pero donde ya tenemos resoluciones del tribunal electoral, que ganamos en primera instancia, en segunda instancia, y ahora se busca por otro lado ese tipo de situación. Entonces dice uno, bueno, entonces vamos a terminar resolviendo los tribunales, quién gana las próximas elecciones, y en medio de los medios de comunicación y en el entrefuego, pues, libertad es como la desprecio de manifestación. Que ahora son los medios, ahora los ciudadanos, es el que me pongo. Es que creo que sí entramos en un juego de presión y de coacción, creo, por tal de lograr los fines unos, para mantenerse otros, para llegar a como dé lugar. Gloria Romero de Atebajac. Hoy comprobé que ya ni los acarreados le funcionan al PRI y sus institutos, pues se salieron aproximadamente mil acarreados del Instituto Benito Juárez, antes de las doce, pero nosotros debemos ser congruentes, y si creemos, y si no creemos ya ni en el INE, al menos ir a anular el voto. El comentario de Gloria Romero. Eduardo García, de Jardines de San Francisco. El PRI está haciendo las cosas a su favor, el voto es secreto, y nadie te obliga a votar, cada quien vota por quien quiera. Pues, sí, independientemente de quien te quiera comprar el voto, pues, tu voto es secreto, pero... Nos cuentan mal, ¿no? Pero hay una chancecita ahí chiquita. Esa conciencia también del ciudadano, que mi voto es mío, y yo decido si voto, si no voto, pero es mío, y no se vende, no se compra, nos hace falta también esa conciencia, ¿no? Si no se vendiera, no se compraba. La gente, bueno, son prácticas muy viejas, ¿no? Es decir, el uso de los programas sociales de manera clientelar para generar, digo, granjas de votantes cautivos, donde yo te quito tus apoyos, ya sean municipales, porque sucede en los municipios estatales o federales, es un mecanismo de coerción del voto, que funciona además porque se te acabó la despensa, ¿no? Entonces, es muy viejo el mecanismo y es un sistema muy bien aceitado, por eso funciona. No es tan sencillo, ¿no? Es decir, hace rato decías que si éramos una sociedad diferente, pues hemos evolucionado en un pequeño sector, pero en general, el grueso de la relación electoral del ciudadano, de las pequeñas poblaciones, tiene que ver con el uso de programas sociales. Así es. Que es precisamente lo que causó este conflicto al interior, o bueno, la crisis, que desde el 18 de febrero está en el consejo del INE, ¿no? Que siete partidos se retiraron de la mesa precisamente porque están discutiendo ese tema del uso de los programas sociales y de los recursos que se están utilizando para estos y para la compra de votos. Y regresamos, como en otras batallas, yo creo que aquí los ciudadanos son los que tienen la pauta. O sea, la gente debe tomar conciencia, votar contra lo que no le gusta y hacerlo libremente. Y despertar, despertar conciencia, porque no veo otra forma de cómo se pueda sacudir esta situación. Como dice Annalie, el uso no solo de programas de membretes, incluso lo hemos visto hasta con partidos que se dicen, vienen a reformar el sistema político repartiendo despensas, ha quedado en evidencia. Entonces, dice uno, todavía la compra de votos, de cualquier forma como se pueda dar, se hace. Sí, Jorge. Desafortunadamente, todavía se sigue haciendo esa compra de votos con despensas, ¿no? Bueno, hasta los payasos, casi. Eso, ¿qué te dice? Que hay gente con necesidad de hambre, que el cinturón de pobreza que padece, en este caso, la sociedad de Jalisco, pues no se ha resuelto. Pero hay gente tan necesitada que sí es capaz de entregar su credencial por un cuarto de arroz o una bolsita de frijol una vez al mes. Y que además no solo es de los partidos. Y están institucionalizados esos programas. Sí, entonces conviene mantenerlos en pobreza. Sí, efectivamente. Bueno, pues mucho que seguir hablando, poco tiempo, pero sí, como ciudadanos, mantenernos informados, escuchar, leer el periódico, checar, comentarlo con los vecinos en la colonia. Siempre estar al pendiente de lo que va sucediendo, ¿no? Y reflexionar el voto. ¿Cómo le dices a esas personas que no tienen para comer, que no lo aceptan? Sí. Que no lo acepten. Pues sí, muy complicado. Muchas gracias por habernos acompañado, Annali Nuño. Gracias. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Zul de la Cueva. Gracias. Gracias, Jorge Covarrulas. Pues la próxima semana vamos a hablar de las candidaturas independientes. Ya empezamos dentro de las intercampañas, pues entramos en un periodo donde ya se empiezan a entregar las solicitudes, los registros. Entonces, la próxima semana los invitamos a que se queden con nosotros y nos den sus puntos de vista. Candidaturas independientes, ¿vale? Lo esperamos usted el próximo lunes después de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Buen fin de semana. Muchas gracias.